¿Qué es la crisis del 2002? Mientras otros candidatos mentían, las retenciones van a ser altas en soja, 20%, a la baja en los otros productos, y ¿saben cuánto eran las retenciones en ese momento a la carne cuando nosotros decíamos a la baja? 5%. Cuando yo en el 2005 voy en campaña electoral a la rural, les digo bien el tema de la carne, ¿se acuerdan? Y ellos me dijeron, no Lilita, el tema de la soja, les digo, a fin de año se desata el tema de la carne. Ahora, ese impuesto, esas retenciones del 20% en un contexto de crisis histórica sin precedentes, 2002, yo decía, tienen que ir destinados al programa de ingreso ciudadano a la niñez, que permita un ingreso garantizado a todos los niños de la Argentina, de modo que el ingreso de esas retenciones fueran a solucionar el problema de la niñez hambrienta en la Argentina. Y es correcto. Y nadie estaba diciendo que se iban a apropiar. Ahora, nunca ninguna retención, para mí, puede ser superior al 25%. ¿Por qué? Porque además, y en soja, digo, con altos precios internacionales. ¿Por qué? Por la simple razón que toda otra cosa es una injusticia y es confiscatoria. Yo no puedo pagar ni cuento a la ganancia. El campo no está discutiendo, miren, el campo no está discutiendo la retención. El campo está discutiendo que le metan la mano en el bolsillo hasta el 70% si es necesario. Si vos ves el cuadrito, hay un punto que más de 300 dólares acá, vos me... la tonelada, o 600 dólares en... afuera. 95% más el fisco y el 5% queda... Llegaría un momento en que el 95% de lo que gana el campo se quede del gobierno. Y yo voy a mostrar un cuadro para terminar... Bueno, discúlpenme, yo creo que todos los que... yo pago mis impuestos, creo que todos los que están... Yo pago de mi sueldo, casi tres meses de sueldo. Claro, se paga por ganancias. El gobierno, por ganancias. En los países serios es lo que hay que pagar y más todavía. Mirá, mire, mire el cuadrito, porque esta es la mentira de la Presidente. ¿El colorado qué es? El naranja es como suben las retenciones en la Argentina. Mire, cada vez le sacan más al campo. El azul, este que está acá, son los subsidios que otorga Debido y Quietos. Un poquitito más derecho el cuadro. Y la próxima vez veniste con un PowerPoint, viste, porque no se puede. Yo manejo este programa. Y miren los planes sociales. Los planes sociales son estos verdes que suben en el 2001, miren dónde están, están en el piso. Sí, sí. ¿Dónde está la lucha contra la pobre? ¿Dónde va a salir? ¿Dónde va a salir? Bueno, ahí estoy, perdóname, Luciano. Otro tema que a mí me parece, ¿no? Una manera de redistribución es un sistema tributario que no sea regresivo, lo hemos hablado mil veces. Ahora, eso lo hace un gobierno que también, digamos, está luchando contra la discrecionalidad. Debería luchar contra la discrecionalidad del uso de los recursos. Porque también ahí tenemos que entrar en el otro tema, que es el famoso tema de la coparticipación federal. Porque todos estos recursos, o sea, el señor de campo, yo conversando con amigos de mi padre en La Prida, que son pequeños, medianos productores, algunos pueden ser grandes. A mí esa distinción me parece que es una tontería que hagamos la distinción entre ricos y pocos. Es un disparate. A mí no. No, 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 yo también estoy de acuerdo con mi también. No, sí que sí. Bueno, después lo mismo tenemos que tener un campo de... Está bien, pero no es un demonio la persona que tiene... O sea, si paga sus impuestos... Tiene que pagar más, como lo que tenemos más, tenemos que pagar más. Tiene razón. Yo estoy de acuerdo con Májol. Bueno, por supuesto que tiene que pagar más, pero no es un demonio. Pero si paga, no es un... No, no es un demonio. Bueno, lo que digo, esa gente lo que te dice es, ¿hace cuánto estamos pagando retenciones? ¿Y qué vemos después en términos de infraestructura? ¿A dónde van? ¿Qué ruta me dice? A las provincias no. No se le vuelve a las provincias no. La tendencia... Es de luego. La provincia pierde en una cosecha. No solo lo que genera el producto, el maíz o la soja, lo que sea, sino todo lo que le sacan a la tierra. Esa cosecha se lleva de su tierra, que el año siguiente lo tiene que reponer con fertilizantes. Luciano, ¿y quién asesora a la Presidenta? ¿Quién le da estos datos que no son...? Nuestro referente en el gobierno es Javier Urquiza, que es este... No, si ni corta ni pincha Urquiza. Pero bueno, lo que pasa es que el secretario de Cultura, no. Es un hombre con el que se puede hablar, conoce, pero bueno, todas esas medidas tienen que ir más arriba. El que maneja el poder en la Argentina, excluyente y exclusivamente, es Néstor Kirchner, junto a Adelia, junto a Moyano y junto a Morena. Y hay que decirlo con todas las leyes. No, no, no. ¿Quién le daba instrucciones con respecto al campo? Porque se da datos y da cifras. No, no, no. Tienes razón. Pero el que maneja, el que decide, el que decide la estrategia, el que decide romper el diálogo... ¿Delía? ¿Delía también? ¡Ay, Dios mío! Lo que dice Adelia es lo que dice Kirchner. Ahora se me viene encima, porque Adelia decís algo y se te viene encima, ¿viste? No, Adelia dice exactamente lo que dice Kirchner. Cuando va a TN dice lo que Kirchner le quiere decir a Clarín. Y dice algo... Cuando habló esta semana, es muy interesante lo que dice, hay un eminente golpe. Esta hizo una declaración donde había empresario, dice la verdad, al menemismo, ligaba a Clarín. Nosotros lo vamos a ver, a ver si ustedes entienden. Nosotros estamos en un punto, o que Néstor Kirchner, que es el único que ya le quedó el poder en la Argentina, porque Cristina está absolutamente debilitada, está con la misma imagen de De la Rúa en el 2001. Bueno, eso en Olivos tiene que decidir. O recompone y tranquiliza a este país, o sigue con el operativo de humillar al campo, de la emboscada, de poner presos a los dirigentes rurales, de no darse cuenta que la inflación no se soluciona con 1% del index, sino que hay que solucionar el 40%. Miren, el campo tiene retenciones del 40% a las hojas, pero yo quiero decirle a cada uno de los argentinos, en Argentina me está escuchando, que hay un 40% de retenciones a cada uno de los salarios, que también va a la caja de Kirchner y de debido, que es el 40% de inflación en la canasta básica en un año. Los pobres también están pagando retenciones, escandalosas. Los pobres de este país están pagando 40%. Si el 30% es para todo el mundo, el 40% es para los pobres, porque la verdad es que la mayor parte la siguen en alimentos. Esto también es una retención. Porque ¿dónde se gasta esa inflación? Se gasta en los subsidios de debido, se gasta en la corrupción de Kirchner, se gasta en esto que... Miren, varios embajadores me han dicho, en ningún país del mundo está pasando lo que pasa en la Argentina. Yo casi desesperadamente le quiero decir a la Argentina que primero tengamos no violencia, pero démonos cuenta. Yo esta mañana lo escuchaba al Ministro de Justicia. No, van a cerrar las importaciones por imprevisibles. Está fantástica la Argentina, decía. ¿Quién? Fernández, Fernández, Ministro de Justicia, que está estupenda. Que la gente consume, que los shopping, que las vacaciones. No, no menciono todo eso. Pero debo entender que estamos viviendo un momento de esplendor. Yo coincido en parte en el diagnóstico de Rilita, y es más, te digo, el 2 de mayo es una fecha clave, ¿no? Porque se termina la tregua con el campo, y a mí me parece que este es el momento de empezar a dar un golpe de timón en la conducción. Yo no represento a la dirigente del campo, así que yo supongo que ustedes serán prudentes y van a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Porque un paro, de nuevo la ruta, después es un... Evidentemente el desabastecimiento no es bueno. Yo creo que el golpe de timón viene el 25 de mayo. Bueno, pero antes del 25 de mayo está el 2. Con eso estamos tratando... Y yo, la verdad, yo, como analista político, además de los datos que tengo, la información con la gente que hablo, yo no quiero ser ni dramático ni pájaro de manabuelo. ¿Y qué decimos? Que es una situación muy delicada. Una situación delicada desde el punto de vista financiero, con la bolsa bajando en las últimas horas, muy seria. Muy seria eso. Con un aceleramiento del costo de vida y los precios que Lilita presenta como las nuevas retenciones, ahora yo, desde el punto de vista técnico y político, me parece que es serio ya, que ya se pasó de un ritmo de costo de vida de un nivel a uno que ya no puede parar nadie. ¿Sabés qué pasa, Luis? Perdón, con Moreno, y este es un dato, porque si el gobierno asumiera los problemas que hay de veras, uno dice, bueno, por lo menos, lo primero que, para que una persona esté sana o empiece a sanarse, lo primero que tiene que hacer es asumir. Pero a Moreno no tienen porque les es útil al gobierno. Bueno, Moreno... El campo, si bien el detonante fueron estas retenciones, que era una suba, no es que el campo las esté negando a las retenciones, porque, repito, las tenemos. Pero en cuatro meses de gobierno no habíamos tenido la posibilidad de estar con el ministro de Economía. Entonces ya era un vaso que en el campo se sentía descolocado, sin atención. Yo le digo, lo que ha dicho Lilita de quién maneja el país es muy grave, muy grave, y es verdad.